¿Cuántos de ustedes por allá de los 80s o 90s no estrenaron su primera consola de videojuegos? Realmente, y quiero que lo confirmen, es un momento inolvidable en nuestra infancia. Jugar al Mario Patos con ese sistema tan innovador de la pistola, sinceramente, era de otro mundo. Pero, ¿a cuántos de ustedes no se les perdió su consola con el pasar del tiempo? A mí me pasó, y creo que a muchos de ustedes. Así que el día de hoy voy a comprarlas todas. Sí, compraré todas y cada una de las consolas retro de Nintendo en los tianguis. Para así poder encontrar una probabilidad entre qué consola de Nintendo vale más la pena comprar. Y como estamos en épocas de dar y recibir, al final se podrán ganar una consola retro de Nintendo. Y si ustedes me quieren regalar algo, yo me conformo con un licazo. La neta, no saben lo mucho que me ayuda para hacer estos videos. Sin más dilación, ¡comenzamos! Raza, como sabrán me gusta coleccionar videojuegos. Pero, si ustedes igual lo hacen, sabrán que conseguir las versiones japonesas de estos es misión imposible. O, bueno, al menos lo era, porque acabo de conocer a Bajii. Y, se las vengo a enseñar. Bajii es una plataforma que nos ofrece sus servicios para comprar u ofertar en subastas para cualquier cosa de Japón. Literal, productos de Amazon Japón, Yahoo, Rakuten, un sinfín de cosas y a un precio muy accesible. Acá entre nos, yo ya encontré un par de cosas muy interesantes que acabando el video me voy a pedir. Además de que si se registran con el link que les dejaré en la descripción, obtendrán un descuento del 10% en su primera compra. Y no importa de qué parte del mundo me estén viendo, porque Bajii realiza envíos a cualquier parte del mundo. En cuanto al soporte, está disponible en español, por si tienes alguna duda, lo cual no debería pasar. Ya que Bajii es muy fácil de usar. Ya como consejo personal, te recomiendo buscar tu producto con su nombre en japonés o como mínimo en inglés. Ya que eso te facilitará mucho para encontrar tu producto. Sin más dilación, descárgate Bajii y sigamos con el video. La dinámica será la siguiente. En el video compraremos todas las Nintendo NES, Super Nintendo y Nintendo 64 del Tianguis, sin importar el estado, edición o el precio de la consola. En pocas palabras, si nos ofrecen una consola para el perro, la vamos a tener que comprar. Realmente me da mucha curiosidad comprobar si es que las peores consolas del Tianguis son las que terminan jalando. Sin más dilación, comenzamos. ¿En cuanto el de allá atrás? ¿Qué onda hermanito? ¿Cómo andas? ¿Qué andas? ¿Y tú? ¿Ese cuánto lo tienes? Es 150. ¿Y este? ¿Cuál? El super. Es la pura carcasa. Ah, es pura carcasa. Bueno, no la carcasa, o sea, me refiero al puro cerebro. Ah, ya, ya. En este puesto, mi compilla Isra me ofreció dos consolas. Una Super Nintendo para el perro, realmente la trataron de pintar, pero no le salió muy bien. Por un precio de 200 pesos, en otras instancias no la hubiera comprado, pero bueno, es por el video. También me ofreció esta Family completa con su caja, controles y todo el pedo, en tan solo 200 pesotes. Como sabrán muchos, esta Family no es la versión original, esta es una consola pirata. Y como pueden ver, en el Tianguis me salieron muchas más consolas piratas, y bueno, no las vamos a comprar todas. Si nos sale la original, no lo dudaremos, pero de momento, ahí queda. ¿Cuánto quieres por esta? Dame, dos y medio. ¿Y haz lo menos por esta? ¿Uno y medio no te sale? Un ochenta. ¿Un ochenta? Va. En este puesto, encontramos la peor consola del Tianguis. Pues vaya que se gana el título, en otras instancias no hubiera comprado esta consola. Más que nada, por el estado, realmente me sorprendería muchísimo que esta cosa llegue a funcionar. Así que dejen su guard para calarla más adelante. En este puesto, pasó algo curioso, ya que al señor yo no le dije, ¿cuánto por la Nintendo NES? Sino que le dije, ¿cuánto por la amarillita? Y yo creo que por eso me la dejó en ciento cincuenta pesos. Ahí les va un tip para comprar cosas en el Tianguis, realmente fue muy barato. ¿Y estas de en cuánto las tienes? Sí. ¿La NES y la Super? Cualquiera de esos dos son tres baros. ¿Eso también? ¿Cuál, cuál, cuál? Creo que es pura carcasa, ¿no? Ah, no, esa te la deja en cien baros. ¿Por todas? ¿Por cuáles? Por la NES y la Super. Estas las tengo en cien baros, estas las tengo en los dos cincuenta. Ten quinientos. Ahí está. Aquí está la clara prueba de que este video lleva más de un año en su grabación. Y es que no sé si se acuerdan del video donde compramos una Play 4 haciendo todo el rollo que hicimos. Pues también aquí compramos las Nintendo NES. Y apenas se van enterando ustedes, pero esta compra ya tiene bastante tiempo. En el puesto nos terminamos armando cinco consolas. Entre ellas Nintendo NES y Super Nintendo. A un precio bastante bueno. Hubieron consolas desde cien pesotes. Y por el precio, la neta, no podíamos dejar ninguna. Así que nos llevamos todas. ¿En cuánto tienes tu NES? En ciento cincuenta, amigo. Ciento cincuenta. Sí, eso me lo llevo. Sí, amigo. Casi la requieres, no te digo nueve baros. La Super la tengo, pero para piezas. ¿Para piezas? Sí, sí. Oh, sí. ¿Ya salía lo menos por tus sesenta y cuatro? Sí, no me va. Pero creo que está salgando bien. Sí, sale siete baros por esta. Dame ocho, ¿va? Siete y medio ya. Me llevo eso también. Oh, el respeto. No sé si. Sí. Ayúdame. Pues va. Son mil, ¿no? En este puesto comprobaremos si realmente hay mucha diferencia entre comprar una consola jalando al cien y completa a comprar una para piezas. Ya que esta consola nos costó ochocientos pesotes. Y realmente no es un precio muy caro. Ya si las comparamos con los precios que venden, por ejemplo, en la Friki Plaza, realmente es un precio muy accesible. Ya que incluye su control, la fuente, cable de video e incluso un jueguito. Asimismo, en el mismo puesto compramos una Super Nintendo para piezas. Esta no la habían probado y pues se veía bastante mal. Por lo cual nos la dejaron en doscientos pesotes. Veamos si fue buena compra. ¿Eso sería lo menos? Siete y medio. ¿Echo horas? En este puesto compramos una Super Nintendo en super buenas condiciones. Realmente se veía bastante bien. Y la compramos completa por un precio de ochocientos pesotes. A la hora de comprar estas consolas hay que tomar en cuenta si tiene sus cables originales. Ya que con los cables genéricos, pues el precio puede bajar. En este caso, yo decidí comprar esta consola porque todos los cables eran originales. Y la verdad, para el precio y la estética, estaba super bien. Ahí le mando un saludo al vendedor si llega a ver los videos, porque dice que los ve de vez en cuando. Y ahora pasó algo bien random. Me encontré un compi amigo que se llama Alonso, ya lo conocerán de algunos videos. Y me dijo que acaba de agarrar un lotezote de Nintendo y de todo el rollo. Y la neta es que traía un montonal. Pues ahí lo convencimos un poquito para que nos vendiera unas consolas. Nos vendió esta Nintendo 64 edición especial en quinientos pesotes. Realmente fue un regalo. Así como otra Nintendo 64 igual, pues edición normal en cuatrocientos cincuenta pesos. Y de misma manera, nos vendió una Nintendo NES en seiscientos veinte pesos. Esto venía completa con sus cables, dos controles, la pistola, solo le faltó el cartucho. La neta es que se mamó con este lotezote. En videos pasados, ya nos ha salvado con algunas compras, como el año pasado con la serie de PSP's. Y ahora nos salvó con las de los Nintendo. La neta es que se mamó el Alonso. Y así es como con esto, damos finalizada la compra. Dando un total de arriba de seis mil pesos por las consolas. Realmente fue una inversión algo grande. Pero nada de esto servirá si nada funciona. ¿Qué les parece si lo comprobamos? Estas son todas las consolas que compramos en el Tianguis por cinco mil setecientos treinta pesos. Que son aproximadamente unos trescientos treinta dólares. El motivo de este video es saber cuál de las tres consolas es más resistente. Si la Nintendo NES, la Super Nintendo o la Nintendo 64. Como dinámica, quiero que me digan aquí en los comentarios cuál de las consolas crees que sea más resistente. Coméntalo aquí abajito y te voy a estar dando un me encorazona. Realmente a mí me da mucha curiosidad y yo les voy a decir mi favorito. Yo siento que sinceramente la Super Nintendo. No lo sé, experiencias propias quizás. Pero bueno, en este video todo puede pasar. ¿Qué les parece si empezamos con la Nintendo NES? Estas son todas las Nintendo NES que compramos del Tianguis. Son exactamente nueve consolas y un intruso por ahí. Realmente no sé ustedes, pero yo no quise incluir esta consola. Ya que si son conocedores de los videojuegos, ya sabrán cuál es esta consola. Pero para los que no, básicamente esta es la versión de la Nintendo NES para Japón. Y no se llama Nintendo NES, se llama Family. Así la conocemos. Solo que esa consola realmente aquí en México es muy difícil encontrarla. Al menos que la importes. Y realmente todas las consolas de estas que están en el Tianguis son piratas. Así que, pues, no quise agarrarla. Agarré esta más que nada para probar. Y pues, si funciona, esta consola representará a todas las families. Así que bueno, ¿qué les parece si empezamos probando todas las consolas? Esta es la consola que me vendieron por $600 pesos. Ya que incluía su pistola, incluía dos controles y pues, básicamente estaba completa. Vamos a ver si funciona. Así que, vamos a ponerle el cartuchito. Y encendemos. Todo esto lo tengo conectado a mi capturadora. Así que nos avisará si lo detecta. Pero como la luz está parpadeando, ya eso nos indica que no lo está detectando. Posiblemente sea suciedad. Ya estuve un rato aquí peleándome con la consola. Y pues, la verdad es que no. No dio. Esto me la vendió un compa de ahí del tianguis y realmente, pues, la acababa de agarrar. Él no sabía si funcionaba. Pero como me la vendió completa, pues, ya acordamos en ese precio. Y realmente, no creo que la consola no funcione. Sino que como todas las Nintendo NES, ya sabrán que se tienen que batallar un poquito con el cartucho. Y ya la mayoría, como son consolas muy viejas, necesitan sí o sí su mantenimiento. Así que, pues, esta consola, a pesar de valer 600 pesos, pues, no dio el ancho. Consola de 150 pesos en pantalla verde. Sí, le hace falta mantenimiento. NES de 150 tampoco funciona. Le hace falta mantenimiento. Consola de 150 jalando al puro llavazo. Consola de 250 pesos con problemas. Consola de 250 tampoco funciona. Consola de 100 pesos tampoco jala. Y ni baja. Consola de 100 pesos ni la revisé y ni trae lector. Así que pónganse al pedo. Y la consola Family ni sus señales de vida. En conclusión, estas consolas son de aguante. Ya que la única consola que no jaló fue una que no tenía lector de cartuchos que ya yo compré por menso. Literalmente, todas las consolas necesitan su mantenimiento sin importar el precio o la estética de la consola. Así que en el caso de una NES, tal vez sea más conveniente comprar una barata e irla completando por partes ahí en el mismo tianguis. Además de que si hablamos de su estética, también podemos conseguir una respetable y bastante económica. Y respecto a las Famicom, hablo en mi experiencia, pero yo recomendaría no comprarlas. Eso sí, al menos que sean originales. Si es original, güey, es la oportunidad de tu vida. Ya que de las piratas, yo compré una que venía completita con sus controles, caja y todo. Y la consola ni siquiera encendió. Pero bueno, dejando estas consolas de lado, ¿qué les parece si vamos con la Super Nintendo? Que la verdad es a la que yo le tengo más esperanza. Estas son todas las Super Nintendo que compramos en el tianguis. Son exactamente 5 consolas. Y hay de todos los precios. Veamos si esta consola es mejor que la Nintendo NES, ya que salió después. Posiblemente los problemas ya los haya arreglado Nintendo. Averigüémoslo. Consola de 100 pesos, bien incompleta, sin botón de encendido, ni conector de controles, no sirve. Pero algo hace cuando la enciendo, así que a lo mejor sí la podamos echar a andar. Consola de 200 pesos, con error de video. Posiblemente simplemente hay que limpiar pines. Realmente no lo veo como un problema serio. Además de que está rotísima, siento que le fue muy bien para 200 pesos. Consola de 800 pesos, jalando al puro pedo. Esa sí nos la vendieron garantizada. No quiero hablar por las otras consolas, pero posiblemente valga más la pena comprarla, sí. Consola de 250 pesos no sirvió para nada. Posiblemente sea el fusible. Consola de 200 pesos, totalmente pintada, está jalando al puro pedo. La neta, eso sí no me lo esperaba. Respecto a la Super Nintendo, la verdad es que yo le tenía mucha fe a esta consola. Pero al final, 3 de las 5 consolas no están funcionando. Y de las consolas más baratitas que compramos incompleta, la que jalaba tenía una estética deplorable. Pensé que esta consola también sería de guerra, pero quedé un poco decepcionado. Así que haciendo este experimento, podría decirte que si estás buscando una Super Nintendo, definitivamente la compres completa y garantizada. Ya que de las económicas, ni siquiera se puede rescatar la carcasa, no es tan resistente como parece. Y en conclusión, fue una pérdida total. Pero bueno, vamos con la 64, que sinceramente no le tengo mucha fe, pero creo que nos puede sorprender. Y estas son las consolas que compramos del Tianguis. Son exactamente 5.64. Como dato curioso, desde aquí ya podemos encontrar ediciones especiales como esta azulita y esta naranja, que están bastante buenas. La neta raza, ya saben que a mí me gusta comprobar esto de si las peores consolas del Tianguis son las que jalan. La neta, yo creo que aquí se va a romper la maldición de que todas jalen. Miren, incluso el pinche conector está hasta volando, güey. No sé si esta madre funcione, pero sería una proeza la neta si lo hace. Consola de 300 pesos, este, al parecer con un poco de problemas para que lee el cartucho, pero pues lo lee. Yo siento que para 300 pesos, la neta estuvo muy perrón. Consola de 450 pesos, igual está jalando al puro pedo. Está un poquito rota aquí de su cara, que hace de aquí y de acá, pero pues está jalando chido. Consola de 800 pesos, jalando al puro pedo con el Banjo Tui. Y la verdad es que por 800 barote, eso era lo mínimo que podía pasar. Así que a lo mejor no está tan mal ir a la segura. Esta consola nos incluyó este controlito que están viendo acá. Y pues aparte nos incluyó la fuente, el cable de video y pues está jalando al puro pedo, eh. Bueno, guéchense, el joystick está jalando, así que pues ya está, ya vamos de gana. No sé ustedes, pero a lo mejor si no saben meterle mano como acá a su servidor, a lo mejor estaría comprarla en 800. Porque ya no es tanto la diferencia de precio, por ejemplo las de 500. Y aparte pues posiblemente tengamos que comprar refacciones. Pero bueno, continuemos. La otra consola edición especial tampoco funciona, pero bueno, al menos servirá de adorno. Esta de 180 baros, conectamos. Güey, no mames, esta sí prendió. Está en rojo, cosa que el botón de encendido, ah, está apachurrado. Al parecer está encendida directamente. Ok, pues vamos a desconectarlo. Güey, no mames, esta madre, ah, no seas mamón. Vamos a comprobarlo. Su pinche entrada está bien oxidada. Nah, la neta ya era mucho pedo y esta madre jalaba. Nintendo 64 destruida, no funcionó, pero al menos prende. Ahora sí, les presento la consola más aguantadora de Nintendo. Realmente esta consola me sorprendió muchísimo. Tan solo miren cómo es posible que en estas condiciones siga encendiendo esta consola. Acá en trenos yo la daba totalmente por perdida. Incluso me llegué a cuestionar si la sacaría en el video. Pero cuando vi que encendió me recordó a la Game Boy que sobrevivió a una guerra. Realmente me parece sorprendente todo lo que pasó esta Nintendo 64. Realmente sería inhumano no hacer nada ante esta situación. Así que sí, decidí darle su segunda vida. Así que me di a la tarea de darle todo el amor que se merece. Inmediatamente al abrirla, la salida de video salió volando. Y sí, aunque no lo crean, esto eran buenas noticias. Porque se significaba que el error no lo causaba algo más grave. Como algún chip que traiga o algo así. Sino que básicamente es la entrada de video. Lo más fácil de cambiar. Pero como la consola estaba muy puerca, pegajosa. Incluso tenía mal olor. Así que hice algo que muchos van a criticar. Pero bueno, a estas instancias era lo necesario. Así que sí, la lavé con agua y jabón. Sé que pensarán que es un error garrafal. Pero como estaba, era muchísimo mejor esto. Y mientras nosotros la sequemos lo más rápido posible. En realidad no hay mucho problema. Así que con mi estación de calor decidí secarla al instante. Y pues, quedó bastante bien. Una vez me cercioré de que ya no tenía absolutamente nada de agua. Ahora sí soldé la nueva salida de video. Esta pieza la saqué de una consola que tenía para piezas por ahí. Y aquí voy a hacer una mención a mi compa, el Dr. Rulo Retro Gamer. Que les mandó una foto para que viera la consola. Y me señaló que desde la foto se veía que estaba quebrada la placa. Que tenía como una grieta. Y sí, afirmativo. La consola tenía un detalle. Y tenía al parecer bastantes pistas rotas. Realmente me desanimé un poco. Incluso estuve a punto de tirarla otra vez. Pero, ay. Esa pequeña espinita de quizás jale esta madre no me dejó tirarla. Así que me puse a testear todas y cada una de las pistas. Y al final solo fueron dos pistas las que estaban quebradas. Y ya no hacían contacto. Lo cual fue muy fácil de puentear. Y así fue. Como por fin. Después de unas largas horas de trabajo. Vamos a la calación. Ahí está. Así que encendemos. No mames. No mames. Ahí está. La Nintendo 64 naranja. O sea, ni la carcasa estaba bien. Chéquense. La 64 de la basura está jalando. No sé. La neta yo con esto doy por hecho que esta consola es una guerrera. Y la neta siento que es de las mejores. O sea, si la comparamos con la NES y la Super. Yo diría que la 64 es la más aguantadora. No sé ustedes de qué concluyan. Pero esa es mi conclusión. Al final del todo. A la consola naranja le terminamos poniendo una de las carcasas que compramos en el video pasado. Si no lo han visto. Las carcasas nos costaron 100 pesos. Por lo cual fue muy económico. Y la verdad es que la apariencia y la estética quedó de 10. En conclusión. Los tianguis son muy buena opción para comprar todo este tipo de consolas. Ya que créanme. Y lo sé de muy buena fuente. Que todas las consolas retro que venden en centros comerciales. E incluso la friki plaza. Provienen del tianguis. Solo que obviamente pues le hacen su mantenimiento. Y te la venden como 20 veces más cara. Así que si te quieres ahorrar un buen billete. Cómprala en el tianguis. Y si te quieres ganar una de las 3 consolas que salieron en mejor estado. Simplemente comenta que vínculo tienes con esta consola. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a tu consola? ¿De qué consola tienes recuerdos? Realmente me gustaría escucharlos. Sin más que decir. Yo soy Xpector. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemia es mi existencia. Hipócritas. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las hudas. Y lo llenaron de clavos. Soy...